Un saludo cordial para todos ustedes, les cuento que la Corte Suprema de Justicia programó una audiencia de preclusión en el caso del ex defensor del pueblo Jorge Armando Tálora, en el que su secretaria privada lo había denunciado por presunto acoso sexual y laboral. Existe evidencia suficiente para concluir que la conducta es atípica en los términos que se han explicado en esta decisión. En consecuencia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto precluir la actuación adelantada que adelantaba a la Fiscalía Séptima delegada ante la Corte en contra del doctor Jorge Armando Tálora Gómez. En la Corte Suprema, el ex defensor Armando Tálora mencionó el prejuicio que este caso le proporcionó a su vida privada y a su carrera profesional. Queda claro y demostrado que nunca le dije mentiras al país, que renuncié por preservar la institucionalidad y ponerme a disposición de la justicia y con la decisión que ha adoptado hoy la Corte, claramente se demuestra que fue una víctima más de este país, pero que como todo demócrata, enfrenté de la mejor manera este proceso. En la audiencia, la Procuraduría, la Fiscalía y la representante de la víctima se mostraron conformes con la sentencia. Desde Bogotá les informa Liz Castrellón. ¡Gracias!